Se robaron el pinche luna a estas ratas Traigo caja de municiones, ¿la quieren? La traigo Caza aproximándose, marcando nueva zona segura Claro, se acaso Uy, tenían todas esas patas Y se acuerdan Limpinación activa Fotos ajustables en las estaciones de suministros ¿Caja de munición? Ajá Enemigo dispara Justo en las bolas ¿Nomás sabe allá, no? ¿Dónde está? En la torre, güey ¿En qué parte? ¡Ahí, güey! ¿Viene cayendo una? A este lado Un punto de reunión adelante ¡Una kill! Hostiles entrando al área, vigilen el cielo No creo que no hay ninguna ¿Abatido? Ahí viene cayendo uno por detrás de nosotros Va a caer acá, güey De mi lado Sí, 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 lo veis Alguien vino por aquí UAB, enemigo arriba Eh, me están disparando Me están disparando Me están disparando Me están disparando En la torre ¿Abatido uno en la torre? ¿Abatido el otro en la torre? ¿Abatido el otro en la torre? ¿Están los dos abatidos? ¿Tienen un ojo para aventarle, güey? No, güey No tengo nada ¿Cómo se llama? ¿Eso se llama? ¡Oh, baja confirmada! ¡Oh, doble baja! ¿Abatido el otro en la torre? Un poquito calle ¡Muy en la madrid, güey! Uy, qué bueno ¡Ay, güey! ¡Ya subí de nivel alto! Doble mira térmica de alta potencia ¡Guau! Me cayó otra vez Cayó otra vez el pato El mongolito No me deje grabarlo, güey UAB, enemigo arriba Muévanse, güey La zona nos va a chingar ¡Eh, güey! Trae en placa ¿Dónde? Ok, le metí 20 balas y no la maté ¿Dónde está we? ¡Quítate para ahí! ¡Estamos en los... ¡Quítate para allá! ¡Quítate! ¡Ya tengo que metido! ¡Listo! ¡Oye, que sigo! ¡Woo! ¡Dos kills! ¡Me quedes sin bala! ¡Me quedes sin bala! ¡Viva B! ¡Enemigo arriba! ¿De qué? De... de... fusil ¿Subfusil o...? Aquí hay uno ¡Ya tenemos transporte! ¡Viva B! ¡Enemigo arriba! ¿Dónde? Acaba de correr... ¡Quítate, wey! ¡Quedan nueve enemigos activos! ¡Puedes ganar! ¡Ya! ¡Con eso va! La zona nos va a hacer bajar, wey ¡Se está moviendo! ¿Aquí hay alguien? Sí, están dos, wey ¿Tren chilenciando... ¿De qué lado, wey? ¿Aquí? ¿Dinero aquí? Buena ahí los dos... ¡No quieren nadar ahí! ¡Ahí está... ¡Sí! ¡Así está ahí! ¡Listo, quítate, quítate! El gas se esta aproximando Tienen que matar la zona Ya se wey que mierda no? Una rata Abajo, abajo Ahí, ahí, ahí No wey No wey No He's making it Oh wey Van, te miran por la izquierda Del otro lado, del otro lado, de la derecha Atrás de ti wey Jajajaja Jajaja Cabron me esta diciendo To izquierda Dejame a baño